¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les saluda Jorge Ramos, dirección triple E, área de eventos, enseñanza y evaluación de Rodando Seguro. Hace unos días, por ahí estuvimos tocando los temas, precisamente protocolos de comunicación, otros aspectos, en donde simple y sencillamente debemos de saber analizar dos cosas. Hoy en día y hoy por hoy, todo técnico, automotriz y especializado en electrónica y fuel inyección, debe de aprender a analizar señales analógicas y digitales. Con eso, dominando estas dos señales de la electrónica, vas a poder definir un diagnóstico certero en cualquiera de las áreas, sin importar si es Ford, si es Chevrolet, si es Nissan, si es Porsche, si es Ferrari, si es el que tú quieras. No existen más formas de analizar un vehículo más que entender la electrónica analógica y digital. Punto. Aquí voy a hacer una pequeña demostración de lo que vamos a estar viendo en una exhibición de videocapacitación que está ya programada, aún no tengo las fechas, vamos a analizarlo cuándo será mejor, en donde ustedes van a poder entender por qué tan importante analizar señal analógica y digital enfocado a los protocolos de comunicación. Vean bien, estoy en un Nissan Sentra, el cual precisamente se le va a adaptar una llave de presencia, está un Smart Key, que pues bueno, ya conocemos estos sistemas de solamente el botón Start-Stop, pero este pues es de rotor. Pero quiero que vean una condición, voy a insertar lo que es la llave, en este caso, porque este vehículo no trae, no trae llave de presencia programada, se está extraviada, solamente trae el del switch del chip y aquí viene el primer punto interesante. Tengo el escáner conectado, tengo mi caja de desconexión, la antena, me da prácticamente los datos del que hay que hacer. Aquí lo que voy a empezar a hacer, voy a quitar la llave actual y voy a instalar la llave que ya fue previamente cortada, que ya tiene un chip para generar precisamente el siguiente punto. Vamos a registrar la llave, hay que analizar el proceso. Saludos Beto hasta Huitzinais Guerrero, saludos mi querido Gus Gardelas. Vamos a checar este punto. Hay que seguir las instrucciones, hay que revisar todo esto y disculpen lo que les voy a comentar, pero luego acuden a cursos en donde se tocan temas de inmovilización y que enter arriba y abajo, izquierda, derecha y listo, programas la llave y aquí te la vas a pellizcar. Disculpen el vocabulario. Me está diciendo que registre el pin call. Aquí lo tengo ya, que es el 1792 para este vehículo que ya fue previamente calculado del BCM. Listo. Reinicio fallido. Y es aquí donde empiezan las broncas, es aquí donde empieza el principal detalle. ¿Qué es lo que vas a comentar? El chip no sirve, ya chequé la antena, ya revisé precisamente un montonal de cosas, andas peleándote con el de hacer rejería, me vendiste un murero, vamos otra vez a intentar registrar, registrar la llave, me va a pedir nuevamente el pin call 1792 y me vuelve a decir reinicio fallido. Ahora, algo interesante de este tipo de vehículos es que la topología con la cual viene interconectado y principalmente el tipo de sistema me permite analizar una infinidad de módulos con los cuales este vehículo viene equipado. Voy a hacer aquí un barrido de código solamente del SM. Saludos a Icateponk. Chulada del lugar, por ahí pasé. Me dio algo de miedo. Saludos Pedro. Ahora, estas cajitas de desconexión, después les andan diciendo que con que parpadeen los leds y que con eso es más que suficiente. Nada de eso. Ya nada más, donde empiezan a parpadear los leds dicen, no, es que ya, eso está bien, no le estás buscando, ahí viene la bronca. Vean que no me quiere enlazar muy bien, me saca incluso, y desde aquí ya estamos viendo un error. Un escáner debidamente conectado y ya actualizado y todo el asunto, no tiene por qué estarte expulsando. De hecho, también voy a subir un video de un análisis que hicimos en banco con una computadora y una antena de una veo, en donde también el problema estaba en el protocolo de comunicación. Voy a buscar otra vez, vamos a entrar, tratar de entrar al motor. Estas son condiciones que debe de también aprender a analizar. ¿Por qué me saca? ¿Por qué no me permite entrar? ¿Por qué se me corta la comunicación? Ahora sí entro, qué cosas tan curiosas. Estos síntomas, a mí en lo personal, por experiencia, ya no me dan precisamente nada de buena espina. Esto es lo que en cerrajería no se alcanza a tocar. No tienen ningún caso de que acudas a un curso de capacitación de cerrajería, en donde te van a enseñar a adaptar una llave, te enseñan el proceso, pero ¿qué onda aquí? Ya, desde este momento, quien no analiza señales digitales está perdido. Circuito de comunicación CAN. Y esto no lo entendemos, esto no lo interpretamos. Ahora, desde ese momento, ahora viene el máster de másters, que siempre lo he defendido y siempre lo voy a seguir haciendo, que quien no domine un osciloscopio en la etapa tecnológica en la que estamos, está acabado. Ahí va. Exacto, Gus. Si no tienes comunicación, como refregado, vamos a entrar a un módulo de programación. Solamente voy a usar un canal. Vamos a hacer una medición en CAN-HIGH, que viene siendo el pin 6. Déjenme nada más hago aquí un pequeño ajuste. Déjenme lo bajo un poco y ajusto un poquito. Vamos a checar el CAN-HIGH. ¿Qué es el CAN dominante? Hubo una persona que en una ocasión dijo, mientras el CAN hable bonito, con eso tenemos. ¿Y cómo diablo sé que habla bonito? Hay muchos que se basan en que, simple y sencillamente, con que se vea la trama bien bonita y bien padre. Desde ese momento, estamos viendo algo ya curioso. Ahí, ¿vieron? Ahora, me voy a ir al CAN-LOW, que es el 14. ¿Qué hubo? Si alcanzan a apreciar, estamos fuera de parámetros. Si les gusta la transmisión, compártanla, por favor. Compártanla, porque esto es lo que en curso de cerrajería no les enseñan. No tiene ningún caso que vayas a gastar 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos a que te vayan a enseñar un proceso que hace un equipo y que termines frustrado porque no pudiste adaptar una llave sabiendo que existen códigos de comunicación y un CAN protocolo lo tienes prácticamente caído. Ahí está. Ahí se alcanza a apreciar perfectamente que no cumple los parámetros ni amplitudes de CAN. Y simple y sencillamente, este vehículo, puedes conectarle el equipo que quieras. Puedes llevarlo al dealer, puedes llevarlo a la agencia, puedes llevarlo donde tú quieras. Y si el técnico no analiza el protocolo de comunicación, compadre, estás perdido. Y ahí te vas a aventar 5, 6, 8, 10 años tratando de encender este vehículo. Y aquí, ¿qué procede? Ahora, simple y sencillamente, lo que hay que hacer es algo muy interesante. Aquí lo que procede, raza. Aquí lo que procede. Hay que empezar a implementar procesos de análisis. ¿Y a qué me enfoco? Topologías, interconexionado, que es precisamente lo que da parte a una red multiplexada. Porque aquí viene otro pequeño detalle. También, cuando te invitan a cursos de capacitación de redes multiplexadas, al menos para un servidor, la red multiplexada es la interconexión de varios protocolos. Lo interesante es ir a analizar el protocolo que cumpla con la latencia, las amplitudes. Entonces, en este caso, la trama, cuando un bit está fuera de amplitudes y parámetros. Eso es lo que hay que aprender a analizar para poder tener certeza en los diagnósticos que estás aplicando. Esta es una pequeña demostración de lo que podemos llegar a alcanzar si nos evocamos a analizar lo que es las topologías, analizar las amplitudes y precisamente entender el protocolo. Analizando el protocolo, las conexiones, la topología y prácticamente todo, estamos del otro lado de la raya. Así de que, esta es una pequeña demostración. Bueno, estamos concentrando un material en el cual vamos a estar llevando a cabo este encuentro de capacitación por medio de triple E, en donde van cada uno de ustedes a tener el alcance a este tipo de encuentros para poder resolver este tipo de broncas. Esto simple y sencillamente analizándolo, se acaba el asunto. Así de que, ahí estamos. Déjenme ver aquí quién nos estuvo viendo. Papachín Calentano, saludo brother. Gus Cardelas, ahí lo voy a dejar grabado el video, ahí va a quedar. Esto solamente es para que ustedes se den cuenta de todo lo que viene y entender y hacer un poco de conciencia. Si no me pongo a dominar señal digital y analógica y no me meto a usar el osciloscopio, lamentablemente nos vamos a empezar a quedar rezagados. Y esto es, ya para las tecnologías tendencias, electrónica, vehículos eléctricos, híbridos, todo funciona con protocolos. Así de que, ahí se lo dejo, raza. Espero que les sirva esta información. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerme a ver la topología, ver qué módulos están involucrados y empezar a detectar cuál es el que está generando esta alteración que no me permite enlazar un escáner para adaptar una llave. Simple y sencillo. Solucionando eso, les aseguro que este vehículo adapta a la llave sin broncas. Saludos, fuerte abrazo. Así de que, mi querido profe Álvaro Zamario, hasta Ciudad Juárez, profe. Lo veo en la expo Canaco, mi profe. Ahí aprovecho de una vez. Dice Gus Cardelas, como los protocolos de OBD3. Raza, no se despeguen. Ahí vamos a tener una conferencia con el Inge Gus Cardelas. Ya lo estamos diseñando. Que tampoco les piquen los ojos. La tecnología OBD3, eso todavía, que no les vendan cosas que no son. Hoy en día se basan de que el OBD3 es una nueva tecnología, que el carro te lo pagan vía satélite. No manchen, eso es telemetría. Y eso está del 2000. Que no les vendan cosas que no son. Aquí nos basamos con lo que vemos y nos fundamentamos con lo que existe, ¿verdad? Saludos a mi hermosa Tabasco. Hilario, mi hermano. Espero que las situaciones climatológicas en la zona de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Espero que se encuentren bien. Cuídense. Hoy en día, pues ya saben todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y aprovecho para hacer el pequeño comercial Raza. El próximo, si no me equivoco, ahí me corrigen, 13 y 14 de noviembre en Chihuahua, Chihuahua. Nos vamos a ver. Un servidor va a estar precisamente dando los temas de capacitación del Expo Canaco Chihuahua. Ahí va a estar el equipo de Rodando Seguro. Vamos a estar impartiendo capacitaciones en tendencias muy interesantes. Ya está confirmado. Por ahí, esperen los flyers. Esperen la información. Esto es en Chihuahua, Chihuahua, 13 y 14 de noviembre. Ahí nos vemos para todos los que van de esa zona. Están cordialmente invitados. Ahí voy a andar. Será un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Y vamos a tener capacitaciones de este tipo. Ustedes saben, los que han estado en los encuentros de un servidor, que aquí nos basamos con hechos. Si trabajamos en vehículos, vamos a aprender en vehículos. Así de que ahí estamos, raza. Cuídense. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y no me despido. Cuando quede el vehículo, ahí les subo la información de qué fue lo que pasó. Fuerte.